Música Música Espera Dale, vamos Que los cumpla FELIZ Que los cumpla FELIZ Que los cumpla Violetinha Que los cumpla FELIZ Tres deseos No pedí ninguno Que locura ¿Dónde está? Tres deseos ¿Ahora te lo puedo comer? Si Eramos tan pobres ¿Cortó? ¿Cómo se corta? Música Música Hola gente Bueno, como habrán visto, hoy es mi cumpleaños Así que nada, bienvenidos sean a un cumpleaños conmigo Cuarentena Edition Bueno, voy a hacer una transición Hay un cambio de ropa bien cutre Buah, me salió con el orto, ya me arreglé No me cambié de ropa, solo me cambié de pantalón Porque no tengo ganas de cambiarme, hace frío aparte Y con este buzo estoy cómoda Sí, en todos los videos tengo el mismo buzo ¿Y qué tiene? ¿Algún problema? Me gusta este buzo Shout out to my mom que me planché el pelo Me voy a tomar mates Dame una vira, me voy a notar lo que voy a comprar Así no me olvido Cocó, ¿me das? Sí En fin, lo que les iba a contar El otro día Eh, bueno, hoy es 8 Pero el 5 pasó una ambulancia Yo creo que era una ambulancia, no sé si era la policía o una ambulancia No sé qué carajo era yo Yo di por hecho que era una ambulancia Y bueno, la señora que manejaba me gritó por el parlante ¡Felicidades Violeta! Yo tipo Señora, hoy no es mi cumpleaños Pero gracias, como sabe mi nombre Resulta que una vecina, la vecina de al lado Conocía a la de la ambulancia Y le dijo que era mi cumpleaños Entonces pasó con la ambulancia y me dijo feliz cumpleaños No sé, fue muy raro, pero fue gracioso Si sabía que iba a pasar eso lo grababa Porque fue un hecho histórico, fue algo inédito la verdad Y bueno, anoche a las 12 Me llamaron mis amigas e hicimos una llamada de 4 horas No, 4 horas y media Me llamaron a las 12 en punto Y estuvimos hasta las 4 y media de la mañana hablando Yo estaba así en la ventana, ahí apoyada Así, mirando la luna y hablando por teléfono A ver, creo que es algo bastante irrelevante Para decir en un video, pero Fue un acto muy bonito Que se arranqueó hablando conmigo hasta las 4 y media de la mañana Pero bueno, si hubiéramos estado en persona Estaría en la calle, de fiesta Pero estoy en mi casa Bueno, me voy a callar la boca y voy a seguir tomando mates Chao Hemos vuelto Y mi mamá trajo para hacer carnaval carioca Y trajo para todos los vecinos Miren, tengo unas vinchas que dicen Feliz año nuevo Pero no importa Sirven igual También tenemos collares y gorritos de cumpleaños Voy a despeinar todas Qué feo Está todo doblado, me lo puse para el orto Bueno Me estoy aburriendo un poco Qué se le va a hacer Hay que ser pacientes Y esperar a que todo esto termine Nada, ahora vamos a almorzar Después voy a mirar algunos videos en Youtube Cuando todos estén durmiendo la siesta Y más tarde Hay que llamar a toda la familia Hacer videollamadas Soplar las velitas Cantar el feliz cumpleaños con los vecinos Me voy a llorar al baño Música Bueno, ahora mi mamá armó estos paquetes Con cosas para hacer el carnaval Y se los tenemos que dejar en la puerta A todos los vecinos del edificio Así que vamos Acompáñenme en esta gran travesía Esta odisea Vamos en pantuflas las dos Obvio Mirá que voy a cambiar para ir a dejar regalos a las puertas Encima que les llevo regalos Fue como el papá Noel de la cuarentena Vamos Arriba Así me caigo El chico data también cumpleaños Así que a ver ahí si estás viendo esto Feliz cumpleaños También ¿Ya? 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 Hacemos del traje No, empecemos del tercero y para abajo Vamos Vamos Dale, corre Vamos Vamos La mitad va a abrir Hicimos un raje Hicimos un raje ¡Soltón raje! ¿Eh? ¿Bueno? Ya eh Meu ¡No! ¡Sí! ¡Yoooooo! ¡Ay ahhh! ¡Sí! ¡Genial, lloradá! ¡Uhết! ¡H graphicicopteria brightness Es como si las ligeras 요 ¡Qué pesado que sos! ¡Que lo escucha feliz! ¡Untra Violeta! ¡Que lo escucha feliz! ¡Cuarentena! ¡Cuarentena de la puta que las parió! ¡Basta mamá! ¡No me pasó! La conocí por Instagram ¡Está buena eh! Bueno, a lo mejor lo que viene a continuación está un poco fuera de contexto porque no grabé nada para explicarlo así que se lo explico brevemente ahora a mi mamá se le ocurrió hacer 450 pizzas y salir a repartirlas a todos los vecinos porque así somos, somos una buena vecindad y nada, ahí estamos con mi papá repartiendo puerta por puerta somos como la entrega a domicilio sin que nadie lo haya pedido, ¿no? porque hay que mantener una buena reputación en esta vida en fin, bueno, no tengo ni puta idea de lo que estoy diciendo así que me voy a callar la boca porque soy insoportable disculpen, yo no pedí ser así y nunca olviden que la verdad es dura, pero es más dura la verdura y que la marihuana es una iguana de mar así que si la vida te da la espalda, tócale el culo la señora de abajo me trajo una caja de chocolates ahora voy a seguir jugando al parchís porque últimamente estoy muy viciada de este juego el truco es que yo tengo este celular que es el viejo y este que me compré el nuevo entonces me meto en la partida con mis amigos y yo estoy jugando de dos celulares como dos personas distintas entonces con un celular me ayudo a ganar con el otro y no se dan cuenta que soy yo las dos personas entonces les estoy ganando así un montón de partidas y todavía no se dieron cuenta pobres ingenuos y bueno, hace como tres meses que tenía estas lucecitas guardadas en un cajón que compré por internet pero mi papá nunca se dignó a ponerlas entonces hoy, como era mi cumpleaños tenía la excusa para que me ayuden y quedaron geniales o sea, observen esto es magnífico y cambia de color que los cumplas feliz que los cumpleaños los confetis a ver, regalitos ¿te gustan? sí gracias es una taza de palta ¿te gusta? eh, sí es una taza de palta porque me gusta la palta adjunto pruebas a ver, con una taza de palta Gracias por ver el video.